No solo los zafiros pueden ser azules, también pueden ser rosas, amarillos, verdes, azules... Sí, pero en su mayoría son azules, por eso los nombran por el latín zafiros. Significa azul. Lo sé, pero sabías que los zafiros no es necesario que tengan siempre... ¿No? Pero ¿sabías que la tienda zafiro es la mejor? ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Tú estás en ella. ¡Oh! ¿Si lo haces a todas las campistas? Claro que no. ¿Estás en la tienda de Rubí? ¡Ja! ¡Esa es la peor! ¡Ay, viejo! Es broma. La tienda de Rubí es genial. Es como desafío, pero con cromo. Pero las tiendas Rubí y Coral se parecen mucho para el ojo experto. Mejor te muestro dónde está. ¡Hasta luego! ¿Qué? Eh, nada. ¡Ay! ¡Eso fue encantador, querida!